Este sábado será clausurado el festival de cortometrajes Fixan. El jurado ha visionado los 50 cortos seleccionados para su proyección. De los 1.286 recibidos, 15 eran extranjeros, 25 españoles, 10 andaluces y uno del campo de Gibraltar. Se entregarán 10 premios. El destinado al mejor cortometraje español, titulado Premio Cineasta Esteban Gallego, constará de 2.000 euros en metálico y trofeo, mientras que el destinado al mejor cortometraje internacional será de 1.500 euros y trofeo. El premio Fundación Cepsa al mejor cortometraje de animación costará de 1.000 euros y placa, mientras que el premio Fundación Cepsa a la mejor banda sonora será también de 1.000 euros y placa. El que se otorgue al mejor director nacional, Premio Holiday Inn Express, será un bono de hotel en dicha cadena y placa, mientras que el premio Hotel Boutique Milla de Plata en Sotogrande, al mejor director internacional, será otro bono en dicho establecimiento y placa. Además, se entregará el premio Quinova al mejor director de fotografía, consistente en revelado DCP y trofeo. El premio Radiotelevisión Andaluza al mejor cortometraje andaluz, supondrá la exhibición de la película en la televisión autonómica y trofeo, mientras que el premio Asfam, consistente en trofeo, será para el mejor director andaluz. Finalmente, se concederá el premio al mejor cortometraje votado por el público, consistente en trofeo. El lunes y el martes se proyectaron los cortos españoles, el miércoles los internacionales y el jueves los cortos andaluces, entre los que se encuentra uno del campo de Gibraltar. Todas las sesiones dieron comienzo a las 8. El 39º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque se ha desarrollado entre el 27 de mayo y el sábado 10 de junio, cuando a las 9 se celebre el acto de clausura y la entrega de los galardones. Las proyecciones se realizaron del 5 al 8 en el Teatro Juan Luis Galiardo a las 8.